Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablar acerca del congelamiento de la marcha. Quien les habla es el doctor Alfonso Uribe. Y a continuación los dejo con la doctora Nancy Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el objetivo de esta charla es definir lo que es el congelamiento de la marcha. ¿Por qué llega a pasar? ¿Si existe algo para modificar este síntoma? ¿Y qué podemos hacer como pacientes o familiares para mejorar estas molestias? El primer punto que tenemos que rescatar es justo entender que es el congelamiento de la marcha. Y esto prácticamente se define como una sensación de pesadez o tener los pies pegados al suelo. Y esto se aumenta o se presenta justo en situaciones de estrés, de espacios estrechos o simplemente al caminar. Y aquí tenemos unas pequeñas imágenes de lo que demuestra que es un congelamiento de la marcha. Aquí como vemos en la primera imagen, a su derecha hay un paciente que se queda un poquito pegadito al piso. El resto de las imágenes también, sobre todo, se aumenta más cuando hacemos algún cambio de dirección. Y bueno, ¿por qué llega a pasar esto? Prácticamente son muchos los factores que lo conllevan, pero nos podemos concentrar en estas cuatro. Que es justo por la lentitud y la rigidez del movimiento. Hay una alteración del control motor por la enfermedad de Parkinson. Hay una pérdida de la coordinación. Y hay una debilidad muscular, sobre todo cuando es más progresiva la enfermedad. ¿Pero para todo esto existe algún tratamiento? Sí, claro que sí. El primero, y es con el que nosotros apoyamos bastante, es con el tratamiento que ajustamos a los requerimientos de cada paciente. Pero también la otra parte o el otro pilar del tratamiento son las diferentes técnicas apoyadas a rehabilitación física. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como pacientes o como familiares para poder mejorar estos estados o esta sensación de quedarnos pegados al piso? Vamos a tener ciertas estrategias que van a ser estrategias sensoriales. Entonces, estos estímulos sensoriales van a ser divertos. Pueden ser visuales, auditivos, cognitivos, somatosensoriales. Y esto es lo que vamos a ir explicando poco a poco. El primer estímulo que vamos a tocar es el estímulo visual. Así que como nosotros podemos apreciar en la imagen, hay ciertas estrategias como colocar adhesivos, cintas adhesivas en las rutas comunes de la casa. Por ejemplo, cuando uno se dirige al baño, que son las rutas típicas que uno puede estar teniendo dentro de la casa. Para tratar de hacer que este estímulo visual, al momento que el paciente lo vea, pueda hacer que pase la línea. Y así podamos mejorar un poquito el tema de la marcha. De igual manera, cuando estamos en la calle y vemos de repente las líneas de la vereda, de la acera, igual vamos a hacer el mismo estímulo. Hay ciertos otros dispositivos, como el uso de bastones, que pueden proyectar una línea láser y causar el mismo estímulo. El siguiente que vamos a ver va a ser el estímulo auditivo, que como bien podemos apreciar acá, tenemos un metrónomo que nos va a dar un ritmo, un periodo específico. Pero si también no tenemos esto, lo podemos hacer incluso con nuestras manos, con el chasquear de los dedos, con algún instrumento musical. Pero la intención de esto es crear un ritmo específico para que pueda promover a que nosotros mejoremos un poquito el tema de la marcha. La siguiente. El otro estímulo son estímulos somatosensoriales. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que vamos a hacer un traslado del peso para poder facilitar la salida del paso. Entonces, imaginemos que estamos en diferentes tipos de circunstancias, como que si estuviéramos marchando, o como si estuviéramos saliendo del mar, o como si estuviéramos patinando, haciendo pasos laterales. Entonces, al cambiar el patrón del movimiento, vamos a mejorar un poquito la intención de la marcha, y vamos a mejorar un poco el paso. Entonces, incluso esto nos sirve al momento de poder hacer giros, porque hacemos giros un poquito más amplios. ¿Bien? Entonces, este es otro tipo de estímulo. El que viene a continuación son los estímulos comitivos. Entonces, nos podemos imaginar cuántos pasos hay de un tramo a otro tramo, y con esto de la imaginación, es que nosotros podemos un poquito mejorar la marcha también. Otra estrategia que va a estar dentro de todo esto es que nosotros podamos ir de la mano con medicina física y rehabilitación, que podamos hacer algún tipo de actividad física, como la natación o algún otro tipo de actividad, como el baile, que también nos puede promover esta coordinación, invitarnos ciertas herramientas, ciertas estrategias para mejorar un poco más la marcha. Como parte de la conclusión, queremos mostrar este video justo donde un paciente está teniendo una marcha. Tiene congelamiento y aquí mismo se muestran las diferentes técnicas para poder desbloquear ese congelamiento que se presenta. Aquí, uno de los estímulos que se platicó previamente es justo trazar líneas para ir teniendo ese estímulo visual y desbloquear. O el otro punto, que también es el auditivo, como podemos escuchar, es marcar el paso y caminar al ritmo del sonido. También es muy típico que las mujeres que usan tacones las llegue a orientar un poco en esta marcha. Y bueno, en resumen, pues este tema es un poquito simple, pero es un síntoma bastante molesto y bastante común. El congelamiento de la marcha prácticamente es un síntoma muy frecuente en todos los pacientes con Parkinson, que es la limitación o el bloqueo al siguiente paso. Entonces, no es un síntoma del cual nos podamos avergonzar, más bien es un síntoma del cual podemos mejorar y hacer muchas técnicas. Las pequeñas demostraciones que explicamos fueron justo para contribuir a darles tips en qué sentido ustedes pueden trabajar para evitar este tipo de síntomas. Entonces, prácticamente los mensajes que queremos que se lleven a casa son las estrategias o los tips que pueden conseguir para desbloquear este síntoma que llegan a presentar. Y claro, jamás olvidar que todo el apoyo de un personal capacitado y de un familiar capacitado puede favorecer a un mejor desarrollo de la enfermedad. Muchas gracias.